vamos a suponer que queremos ver algún vídeo en youtube por ejemplo noticias o cualquier otro tema da igual pero resulta que no tienes tiempo para ver un vídeo de 10 20 o 30 minutos o quizás está en otro idioma y no quieres estar 10 minutos leyendo subtítulos o tiene los subtítulos en otro idioma bueno pues voy a mostrar una aplicación que se podría decir que es la pesadilla de cualquier creador de contenidos y que va a empeorar todas las estadísticas de los canales de youtube incluido el mío y ahora veréis porque gracias a la inteligencia artificial tenemos una aplicación que se llama vídeo summarizer creo que se pronuncia así más o menos y nos va a ahorrar tiempo porque resume el contenido de los vídeos de youtube y saca toda la información que realmente necesitas recomiendo iniciar sesión en la aplicación piden un correo electrónico y de esta forma conseguimos resumir muchos vídeos de youtube los ajustes lo podemos dejar tal y como está con el idioma automático para que detecte todos los idiomas de los vídeos si deslizamos esta barra a la derecha el resumen será más extenso y más breve si deslizamos a la izquierda la aplicación sólo permite ingresar direcciones de vídeos de youtube así que por ejemplo elijo un vídeo que sea un poquito largo y no es necesario entrar en el vídeo simplemente pulsando en los tres puntos ya accedes al enlace del vídeo que lo copiamos y lo pegamos en la aplicación ahora empieza a examinar por un lado los subtítulos del vídeo y también lo que hayan escrito en la descripción de ese vídeo en este caso podemos tener un resumen por capítulos de todo lo que se habla en el vídeo de forma que tienes un resumen casi instantáneo de todo el vídeo en este caso trata de noticias actuales pero podría ser de cualquier otro tema he hecho una búsqueda de vídeos en ruso que no tienen subtítulos en español o inglés vamos que es imposible de leer para muchos de nosotros y los traduce y te resume todo el vídeo Llevo tiempo usándola y como punto negativo veo que algunos vídeos que explican una información muy precisa como comandos y explicaciones muy extensas como este vídeo que hice hace tiempo este tipo de vídeos los resume tanto que al final casi no te enteras de nada y simplemente te muestra los conceptos generales y básicos del vídeo en el caso de las canciones en cualquier idioma las traduce con un resumen que muestra el mensaje o la idea que transmite la canción según la inteligencia artificial aunque quizás no sean las canciones el tipo de vídeo que la gente vaya a usar con esta aplicación sí que es cierto que para otros tipos de vídeos habrá canales de youtube que tengan menos visitas por culpa del uso de este tipo de inteligencia artificial me despido hasta el próximo